No hemos mencionado mucho, ahora vamos a mencionar el tiro, golazo, gol, galáctico, desde las afueras de la ciudad, este fue un cracaso, Pancho Pinto desde San Pedro, delgado, levantó un rayo del piso, lo pone 2 a 0, remix, Pancho, píntalo. Es que los dos goles de este partido son verdaderos golazos.